Hola, buenos días. Yo soy Leticia Úbeda, estudio aquí en la Facultad de Enfermería. Esta es mi compañera, Sheila Bicedo, también estudia en la Facultad de Enfermería, y mi compañera, Monserrat Quintana, que estudia recursos humanos. A continuación, vamos a realizar la exposición de un trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo del curso, junto con la colaboración de nuestro profesor de casa, Xavier Ponsoda, y la asociación de AMA. Se trata de una campaña de sensibilización contra el asma. ¿Estamos respirando realmente aire o humo? La idea de elegir este trabajo surgió, entre otras, en que nosotros salíamos a correr para mejorar nuestras condiciones físicas y nos dimos cuenta de que, más que aire, estábamos respirando humo. Es decir, algo que nosotros estábamos haciendo para mejorar nuestra salud estaba perjudicándonos y resultándonos nocivo. Por lo que, aprovechando que estábamos colaborando con la asociación de AMA, decidimos realizar este proyecto para dar a conocer cómo la contaminación afecta no solo al medioambiente, sino también a nosotros, produciendo las enfermedades. Nos hemos centrado concretamente en el asma. ¿En qué consiste? Pues bien, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, que afecta muchísimo al día a día en las personas que lo sufren. Para conocer más o menos la incidencia que existe actualmente, sabemos que hay más de dos millones y medio de españoles que sufren esta enfermedad, el asma. Y pese a ser una enfermedad que es tratable, el índice de mortalidad sigue aumentando progresivamente. Entonces, nuestro objetivo principal a la hora de la realización de este trabajo fue la de concienciar a los jóvenes el que la contaminación no solo perjudica a la naturaleza, al medioambiente, sino también directamente a nosotros mismos, produciéndonos enfermedades, como esta, por ejemplo. Y a continuación le voy a dar paso a mi compañera Sheila para que os explique cómo lo hemos hecho. La realización de este trabajo ha consistido básicamente en una revisión bibliográfica sobre cómo es el caso del asma, sus factores de riesgo, sus consecuencias que conllevan la salud. También, por otro lado, hemos hecho una revisión bibliográfica sobre el medioambiente, en cómo está estructurada la atmósfera, cuáles son los elementos que la componen. También hemos mirado, así, más por encima, la calidad del aire en algunas zonas de Valencia y, sobre todo, el ver qué es lo que produce tanta incidencia en esta enfermedad. En la asociación propusimos la idea de tratar un tema de medioambiente, pero desde un punto de vista completamente distinto al que solemos conocer cuando se habla de este tema del medioambiente. En vez de centrarnos en la tierra, en los seres vivos y cómo estos están sufriendo y los efectos de la contaminación, de todas las modificaciones que se producen por nosotros mismos, nos hemos querido dar una visión desde el punto de vista de la salud y dar a conocer cómo esos contaminantes que nosotros mismos estamos creando son nocivos para nosotros y nos afectan no solo a largo plazo, sino también a corto y a medio plazo. En este caso, nos centramos en el caso del asma, ya que se trataba una de las consecuencias principales de la contaminación y, sin embargo, cuando se lo comentamos a la asociación, no tenían conocimientos profundos sobre este tema, de manera que a nosotros nos pareció muy interesante tratarlo desde nuestra perspectiva. Lo que hicimos era que nos ocasionaron unos pequeños problemas debido a que nosotros éramos los que teníamos que informarnos para dar a conocer este tema desde nuestro punto de vista y así, mutuamente, o sea, desde la asociación y nosotros ayudarnos para conocer y aprender conceptos nuevos desde distintos puntos de vista. Sí, se nos comentó que más que colaborar con ellos, porque su programa no se acoplaba a nuestras ideas, era que lo que teníamos que hacer era exponer en colegios, institutos a alumnos, ya que nosotros consideramos que los jóvenes somos el motor que produce el cambio y que, si coincidenciamos a que ellos empiecen a modificar las cosas, también se puede conseguir lo que proponemos. Entonces, lo estuvimos comentando con los profes, con la asociación y con distintos institutos y ellos consideraban que era mucho mejor, en lugar de hacer las exposiciones ahora, a final de curso, exponerlos a principio de curso porque tenían mucho más tiempo para tratar el tema, mucho más, mucho más, iban más, como se dice, que no iban tan agobiados y los alumnos, sobre todo, estaban más centrados en la exposición en lugar de pensar en los exámenes. Como dificultades de esta realización en sí, como dificultades no se han tenido, sí que han habido factores que iban retrasando la producción de este proyecto, como ellos que se trataba de un trabajo muy extenso, con muchísimas horas de dedicación y que, como cada una de nosotras somos de cursos y carreras distintas, la coordinación y la organización para ponernos conjuntamente todo nos ha costado un poquito. También es importante destacar que, como dificultad, el asma en sí sí que hay muchas personas que saben en qué consiste y en cuáles son los factores que lo generan, como los ácaros de polvo y otros factores, pero, sobre todo, incidir en la contaminación. Hay un montón de aspectos que nosotros mismos no conocíamos que pueden ser desencadenantes de esta enfermedad. Y, por último, como complicación así, también ha sido el tratar de adaptar la presentación, el trabajo a jóvenes que no tienen los conocimientos que a lo mejor podemos tener nosotras sobre la salud. O sea, adaptar el vocabulario para que todo el mundo lo pudiese entender. Esos han sido los factores que han ido complicando un poco, pero, así como complicación de la realización, ha sido simplemente la coordinación entre los tres grupos, entre nosotras, entre CAPSA y entre los de la asociación. Pero, simplemente, ha sido eso, que ha habido un poquito más de fallo en la coordinación. Pero ya está. Y ahora va a hablar mi compañera. Y, bueno, sobre las interacciones que tuvimos con la asociación, pues, con ellas fuimos a reuniones, nos reunimos con ellos, aparte de tener varios correos, y también mediante WhatsApp nos dieron el número de teléfono y no tenían ningún problema en comunicar por WhatsApp de «Mira, tal», y ellos contestaban. Aceptaron nuestra idea de realizar las charlas en los institutos y también nos ofrecieron el publicarlo en su web, con el fin de ampliar más conocimiento sobre el medioambiente y cómo éste afecta en la salud para llegar a más público. Y sobre la interacción con el alumnado, claro, nosotras haremos charlas en los institutos públicos en los que hay estudiantes de todos los niveles sociales, en el cual, durante las charlas, nosotras realizaremos actividades que, para llegar, intentar hay que motivarles y que tengan curiosidad e interés. Le haremos preguntas para ver si están atentos, un poco para saber qué es lo que piensan, si realizan algunas acciones. Y también les realizaremos una encuesta para, digamos, tener sus datos y ya más o menos tener un resultado de cómo están los alumnos, la mayoría que si reciclan o no reciclan, si conocen del tema o no conocen, tenerlo ahí analizado el porcentaje. Para ya finalizar, diremos que, consideramos que si todos realizamos ciertas acciones, como reciclar, usar el transporte público, así, podemos reducir la contaminación y esto beneficiaría a nuestra salud. Que queremos influenciar a la gente, sobre todo a los jóvenes, porque consideramos que entre todos ahí podemos crear un mundo mejor y reducir esta contaminación y tal. Y muchas gracias a CAPSA por esta oportunidad, a nuestro tutor, Xavier Ponsoda, por ayudarnos, y también a la asociación, por supuesto, el tener el contacto y poder realizar este proyecto y tener esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.